En Argentina, en 2012 se promulgó la Ley de Voto Joven, que extendió el derecho al voto a personas de 16 y 17 años. Desde entonces, cada vez más jóvenes como nosotros se han involucrado en el proceso electoral y queremos animarte a que vos también lo hagas este año. Sin embargo, antes de votar es importante entender qué es lo que votamos esta vez y cuándo. Argentina llevará a cabo elecciones para elegir su presidente y vicepresidente, quienes formarán parte del Poder Ejecutivo Nacional. El Poder Ejecutivo es responsable de tomar decisiones, administrar y llevar adelante el gobierno del país. Por otro lado, también se votarán diputados y senadores para el Congreso de la Nación. El Congreso es parte del Poder Legislativo y tiene la tarea de crear, discutir y aprobar leyes. ¿Y cuándo votamos a los y las candidatas y candidatos? Ahora te lo contamos. En primer lugar, se llevarán a cabo las PASO, que son las primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias. Las PASO son una etapa previa a las elecciones generales en Argentina y tienen como objetivo definir las candidaturas de los partidos políticos y coaliciones para competir en las elecciones finales. Para pasar, deben conseguir al menos el 1,5% de los votos. Primarias se refiere a que en estas elecciones se lleva a cabo una especie de competencia interna dentro de cada partido político. Los distintos precandidatos del mismo partido compiten entre sí para determinar quién será el representante oficial en las elecciones generales. Abiertas indica que las PASO están abiertas a la participación de todas las y los ciudadanos que estén habilitados para votar. Sin importar su afiliación política. Simultáneas significa que las PASO se llevan a cabo en un mismo día y en el mismo acto electoral para todos los partidos políticos. Obligatorias indica que la participación en las PASO es obligatoria para todas las personas mayores de 18 años y menores de 70. Aquellos que no cumplan con su deber de votar pueden recibir una multa o tener restricciones en algunos trámites oficiales. Para quienes tienen más de 70 y para quienes tenemos 16 y 17 años, el voto es voluntario. Luego de las PASO nos encontramos en las urnas para las elecciones generales. Acá no votamos precandidaturas, sino que ya votamos candidaturas. Las elecciones generales son las que realmente deciden quiénes serán nuestros representantes en el gobierno. Con respecto a la votación de presidente, la o el candidato debe alcanzar más del 45% de los votos o el 40% con una diferencia de al menos un 10% respecto al segundo. Si esto no sucede, habrá ballotage o segunda vuelta entre los dos más votados. Recordá que votar es un derecho y también un deber ciudadano. A través del voto tenemos la oportunidad de influir en el rumbo de nuestro país y elegir a quienes nos representarán en el gobierno. En un entorno donde la desinformación y las noticias falsas pueden ser una amenaza, es necesario ser conscientes de la importancia de informarnos, examinar detenidamente las propuestas de las y los candidatos y reflexionar sobre cuál creemos que sería la mejor opción para nuestro futuro y el de la sociedad. Nuestro voto cuenta.